¿Qué tal chavales? Y como vieron en el título, es hora de hablar del nuevo sistema de combate Que probablemente lo vaya a implementar en futuras actualizaciones de Minecraft Java Y probablemente también lo vaya a implementar en Minecraft Pocket Edition Porque está centrado en la versión 1.8 de Minecraft Java Y también veremos la nueva versión 1.16.2 Así que si quieres saber más información sobre Minecraft, quédate Porque en algún momento del vídeo lo voy a decir Así que... ¡Atenti! Y bueno muchachos, lo primero que vamos a ver sería el primer twist Ya que esto nos trae muchas noticias sobre Minecraft Lo primero que debemos saber es que Jack una vez más está experimentando y haciendo cambios en el combate de Minecraft Sin embargo, no hay marco de tiempo de lanzamiento establecido Eso quiere decir que todavía no sabe cuándo va a salir esta nueva versión y estas nuevas cosas que dijo Jack Y otro twist que subieron también sería este La sexta instantánea de combate experimental de Jack está aquí para probar en Minecraft Java Edition Puedes leer sobre esto en la publicación de Radix y descargar aquí también Aquí en esta página también se la dejaré en la descripción del vídeo Para que ustedes vayan si no quieren saber más información de mi parte O también ustedes lo pueden investigar por su parte Ya que solamente apretan en el link de la descripción Y los llevará directamente a la parte de toda la información Solamente traducen si no saben inglés Lo traducen y totalmente listico Ya que ahí vas a poder ver toda la actuación recomendada sobre esto Bueno, ya estando en esta parte de la información Aquí nos saldrán unos tipos de cositas totalmente interesantes Totalmente de loco Aquí como ustedes pueden ver sale la nota Esto es una instantánea de prueba Que no debe confundirse con las versiones preliminares 1.16.2 Ya que esto es una cosa aparte si no lo entienden Esto probablemente lo vayan a implementar Todavía no saben si lo vayan a implementar a futuras versiones Ya que esto es como una versión beta O una actualización de modo beta También dice aquí que después de medio año de pausa Aquí está la versión 6 de la instantánea de prueba de combate Y una vez más hay algunos cambios radicales Lo que significa que todavía no estamos listos para pasar a la fase 2 de las pruebas Lo que significa menos cambios en el sistema Y más centrado en el equilibrio de números Si tienes un buen ojo notarás que estamos progresando lentamente Y más algo similar a lo que sería la 1.8 Algunas partes no la voy a terminar de ver Porque es totalmente larguísimo Y algunas cosillas yo todavía no las entiendo Aquí tenemos lo que serían los cambios comparados con la prueba previa El objetivo reseñado ayuda de nuevo Enfoque diferente esta vez Sin menos controversia Primero lo que se había eliminado sería el coyote time Yo no sé que sería eso A lo mejor sería un comando o algo sobre eso Pero realmente sé, no sé qué significa el coyote time También pusieron algo sobre las entidades con cuadros de delimitadores Que son más pequeños que un 0.9 de un bloque Esto literalmente no lo sé Así que pasemos después de eso Otra cosa que también han puesto sería sobre las espadas Ahora siempre tienen ataques de nuevo Las hachas lo tienen con un encantamiento de barrido Perder ahora solo pone un retrajo de 4 ticks Hasta el próximo ataque independientemente del arma Se aumentó el alcance de la base a 3 el lugar de 2.5 Y se eliminó el alcance de bonificación por ataque retrasado También se vinieron cambios en el escudo Ahora el escudo solo protege hasta 5 de daño por ataque cuerpo a cuerpo Aún al 100% contra proyectiles Los escudos se recuperarán más rápido después de un ataque También vi algunos comentarios sobre esto Es que posiblemente el escudo ya no aguante lo que sería la explosión de un creeper Así que mucho cuidado con la próxima actualización Ya que el escudo ya no podrá lo que sería protegerse de un creeper También veremos cambios en los ejes Se renombró cortar a cortar No sé qué significa eso pero es algo sobre cortar Se eliminaron otro encantamiento de armas de la mesa de encantamiento Las hachas simplemente tenían demasiados encantamientos posibles También se siente un poco apropiado con un hechizo de corte raro Que es un encantamiento tínido de común para las hachas Esto quiere decir que ya las hachas no tendrán muchos encantamientos como antes Ahora le quitaron varios encantamientos Que no se sabe estos encantamientos ya que no dijeron nada sobre esto La precisión del arco y la flecha ahora disminuye lentamente Cuanto más tiempo tire de largo Cada vez que tú tiras una flecha disminuye lo que sería la flecha Que cada vez la balanza menos lejos También se cambió lo que sería la comida y el hambre Tiempo de comer revertido a 32 garrapatas Esto no sé qué muy bien significa ya que en inglés dice otra cosa y en español dice otra Comer ahora se interrumpe si algo te golpea Esto quiere decir que si tú estás comiendo o un compañero o un zombie te está pegando Automáticamente pierdes lo que serían los corazones O pierdes la comida que tú te vayas regenerando al momento de comer La curación natural drena la comida a un 50% más lento Por solicitud popular se redujo la regla de que el sprint requiere más de 6 puntos de comida También por otros cambios se eliminó lo que sería el indicador de ataque por completo Ya que ningún sistema lo usaba También hay cálculo de retroceso fijo También se corrigió el valor de daño en los artículos que estaban fuera del lado del cliente Se corrigió un error que causaba que los jugadores no podían atacar e interactuar después de reaparecer El descantamiento de bordero que sería el barrido fue nalfeada a un 37.5% de antes ya que antes era un 35% Y por último la versión de Minecraft 1.16.2 se lanzará para Java y para Bedro el martes 11 de agosto Ahora los piglins brutos son sin duda el nuevo brutal mod en esta actualización Esto quiere decir que ya a partir del 11 de agosto podremos ver lo que serían los piglins brutos sin duda en nuestro Minecraft Así que esto fue toda la información por hoy Si te haya gustado un besazo y nos vemos en el siguiente video Chao chao